El verano llegó, la fiesta ya comenzó. El verano ya llegó, la fiesta ya comenzó. El verano ya llegó, con él llegó la paranda. Yo te invito a Morenito, vamos para la pachaca. Yo te invito a Morenito, vamos a la playa. El verano llegó. Ven, vamos a disfrutar. El verano ya llegó. La fiesta ya va a empezar. El verano llegó. Vamos todos a la playa. El verano ya llegó. Vengan todos a bailar. Estudio enfermería en Poliestelí. En cinco años me veo ayudando a todas las personas en el Hospital San Juan de Dios y principalmente ayudando a mi familia. Le doy gracias a todos los patrocinadores ya que sin ellos no sería beca.org. Adiós. Gracias. 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 Gracias.